¡Ojo! El anime Yo solo miro los 7 pecaos ¿Tú crees? ¿Tú crees, bro? ¿Cuántos kills llevas? Porque yo llevo 6 No lo llevo ¿Por qué todo me los ha robado? ¡No! ¡Ole! 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 No te escucho ni el pío No te escucho ni el pío Es que no se lo que dice pío 60 Si sientan Jajaja Si sientan No te escucho ni el pío No te escucho ni el pío No te escucho ni el pío Te voy ganando Felipe Te voy ganando Felipe Te voy ganando Felipe No te escucho ni el pío 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 ahora gané yo gané yo gané como otra vez y suceso hiciste no gané no gané lo que yo gané nosotros eran positos como tú como tú como tú en las públicas cállate es la a listo pues estoy afuera del todo que le des listo voy a poner el todo no no porque no no porque no no porque no no porque no lo dice bien que malo soy no 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 vamos a cambiar de skin que me pongo no 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 Ni ni Y vos los encontraste No Bueno pues Si que vamos a jugar Pigo pigo Díselo por esto cuando Tienen hambre Que paso con eso Bueno pues Chao